Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Porque allí no puedo más Porque allí no puedo más Ir así como vivo Bueno amables televidentes del programa El Campo Los saludo hoy con este fondo hermosísimo De un plantillo antiguo, de unos árboles nativos Parece que son nativos de la región del Caucho Que precisamente muchas personas en el Caquetá Pues han subsistido Y algunos hemos tenido Hemos podido de pronto estudiar nuestra primaria Con este Caucho Que yo soy hijo de caucheros Precisamente en la región de Maguareca, Caquetá Y hoy aquí estoy con unos profesionales del Cinchi No sé exactamente qué quiere decir la palabra Cinchi Pero estoy con Armando Sterling Permítame Armando hágame el favor Bueno Armando Qué importante profesionales jóvenes Que están haciendo investigación A mí me gusta esto porque estamos Todos los días Uno ve que vienen personas de otros departamentos A llevar nuevos conocimientos del nuestro Y nosotros no tenemos sentido de pertenencia Armando Bienvenido al programa El Campo Y contémosle a los televidentes Su profesión Qué es el Cinchi Qué es lo que vamos a hacer hoy Muy buenos días Sucede De verdad muchísimas gracias Por esta valiosa invitación Por darnos la posibilidad Institucionalmente De mostrar lo que venimos desarrollando En la región Un trabajo que es muy serio Un trabajo muy interesante Y de mucha pertenencia para el departamento La palabra Cinchi Específicamente es un vocablo De la lengua quechua Cinchi significa Conocedor o sabedor de plantas El Instituto Cinchi Es uno de los cinco institutos Adscritos al Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible El Instituto Cinchi Es una institución de investigación Que tiene jurisdicción En toda la Amazonía colombiana Específicamente Estamos hablando en este caso De la sede de Florencia En el departamento del Caquetá El Instituto Cinchi Tiene diversas líneas de investigación Una de ellas es La línea de sostenibilidad e intervención En la cual venimos desarrollando Proyectos de iniciativa productiva Dentro del cual se enmarca Un cultivo tan importante Y de amplia tradición en el departamento Como es el cultivo del caucho natural Y sobre el cual Concentraremos la entrevista de hoy Bueno Armando Precisamente lo hice parar Porque vamos hasta Un plantillo de clones nuevos De caucho nuevo Digámoslo así Pero vimos estos árboles Que hay aquí cerca Morelia, Caquetá Yo creo que hemos pasado por aquí Muchos los hemos visto Unos árboles con unos fustes Impresionantes Y que vienen dando caucho Hace mucho tiempo Entonces nos llamó la atención Y que bueno que le digamos Armando a los excelentes De esta ventana Productiva De donde aparecieron Estos arbustos Estos árboles Muy bien Antes de dar inicio A la explicación técnica De esta investigación Quiero resaltar Que este trabajo Es un trabajo De tipo interinstitucional Es un trabajo En el que participa La asociación de reforestadores Y cultivadores de caucho De caucho de caucho de caucho de caquetá En términos de investigación En términos de investigación Para que el recurso El recurso De investigación que se tiene En la región Pues se oriente bien A esta cadena productiva ¿Cómo inicia la iniciativa? ¿De dónde parte la idea? Hacia la década del 60 Cuando se inician Los primeros programas De fomento cauchero En el departamento De caquetá Diversas instituciones Del orden nacional Y regional Incluso internacional Como el INCORA El ITC El IRCA Y la USDA De Estados Unidos Incorporan 48 materiales O sea 48 nuevos clones Variedades O cultivares de caucho Al departamento Como una alternativa De sustitución De cultivos de uso ilícito De esos 48 materiales Cultivares o clones Como lo estaba mencionando Que se introducen Al departamento Finalmente quedan establecidos En etapa comercial 11 materiales Materiales que se conocen En el mundo cauchero Especialmente provenientes De América De Brasil De Asia Materiales de la serie YAN De la serie FX ABRO O sea materiales Que venían de procesos De mejoramiento genético De importantes centros De investigación A nivel mundial Especialmente en Brasil Y en Malasia Que son pues Que tienen una tradición Amplia en el cultivo de caucho ¿Qué pasa con estos materiales? Esos materiales se introducen Y se llaman a plantaciones Se hace una propagación De los materiales Y se entregan cerca De 3 a 4 clones A cultivadores A productores de caucho De una manera No intencionada Estos clones Se entremezclan O se confunden Se establecen plantaciones Que llamamos Policlonal O sea Hay varios clones En un mismo cultivo Y esos materiales Y esos materiales Por fenómenos De la naturaleza Hacen proceso De polinización Cruzada natural O sea Se entrecruzan entre sí Y forman una semilla Semilla Que tiene genes O sea Que tiene información De todos estos árboles Esas semillas Tienen dos destinos Uno Algunas de ellas Pasan a A viveros Como los que podemos Apreciar acá En nuestro Atrás Al costado Y estos viveros Se convierten hoy en día En lo que ustedes pueden observar Árboles Muy grandes Árboles vigorosos Árboles muy productivos Árboles que se denominan Pie francos Pero pie francos Élites O sea Materiales De óptimas Características Productivas Fitosanitarias Entre otras Ese es uno Uno de los De los destinos Que sufrió esa semilla Parte de esa semilla Repito Que venía de plantaciones Policlonales Es llevada a viveros En donde se hace Todo el proceso De propagación Por injerto Se produce el estún El estún Lo lleva el productor A su finca Lo establece en su finca Pero varios de esos injertos Fueron inviables O sea El clon No se propagó Pero el porta injerto Es decir El patrón Si creció O si fue viable En las plantaciones Y ahí es donde vuelve Y crece otro árbol Un árbol que tiene Un tronco cónico En la base La base es ancha Y se va adelgazando Hacia la parte Alta del árbol Y termina siendo Ese mismo tipo De plantaciones O sea Plantaciones de tipo Pie francos Élites Perfecto Eso sucedió En la colonización Más o menos Correcto Si eso ocurre Después de la década del 60 Que era lo que venía mencionando Y estos árboles Terminan en el departamento Caquetá Básicamente Hoy en día Se tienen Tres De tres a cuatro clones establecidos Pero dentro de esas tres Dentro de esos tres A cuatro clones comerciales Que hoy en día Tiene el departamento En sus 16 municipios Esos árboles francos Están ahí En medio De los plantidos comerciales Así como lo podemos ver aquí En ese antiguo vivero Algunos dispersos Pero la mayoría de ellos En competencia Le pregunto algo Que me llama la atención Siempre que uno pasa por acá En este sitio Estos árboles Uno no los ve Que se les haya caído la hoja Por ejemplo Pero si he visto Unos plantillos Digamos De si se dice así De caucho Que están totalmente Un chamicero En algunos sitios Como en La Mono O en Maguaré ¿Por qué ocurre esto? Correcto La pregunta inicial es ¿Por qué esta investigación? ¿De dónde parte la necesidad? Y José lo está explicando muy bien Como les venía explicando Se introducen 48 materiales Al departamento Se establecen en campo definitivo 11 materiales Pero de esos Solamente sobreviven Históricamente Cuatro materiales De la serie FX Y de la serie YAN Esos materiales Llevan más de 40 años En nuestro departamento Son los mismos materiales Es decir Es la misma base genética Los mismos materiales Sembrados por mucho tiempo Pero el ambiente Está cambiando Año tras año Todos los años Cambia el ambiente Los patógenos Las plagas Como organismos biológicos Evolucionan históricamente Y cada vez son más agresivos Y nuestros materiales Cada vez son más susceptibles El caucho Es un árbol Caucifolio Es decir Es un árbol Que bota sus hojas Él lo hace A partir del cuarto año O sea No es un proceso anormal Que usted vea Su arbolito de caucho Sin hojas No es normal A partir del cuarto año Él va a defoliar Y lo sigue haciendo Año tras año Durante toda su vida Que puede ser 50 O 60 años ¿Qué pasa? Cuando hay problemas Fitosanitarios Es decir Cuando llegan las enfermedades O las plagas Especialmente una enfermedad Llamada El mal suramericano De las hojas Que yo creo que ya es Bastante conocido En el departamento Lo produce un hongo Llamado microciclozolei Este hongo Lo que hace es que Tumba O induce la caída De las hojas ¿Qué significa esto? Que un árbol Que normalmente defolia Una vez por año Cuando tiene microciclos Defolia Dos a tres veces En el año El árbol mantiene Sin hojas Y el árbol puede morir ¿Qué significa eso Para el productor? Que un árbol Sin hojas Es un árbol Que tiene menos posibilidades De producir látex Y por tanto Es un árbol Netamente improductivo Y esa improductividad O esa condición Improductiva Suyace básicamente En que dichos árboles Son árboles viejos Es una base genética Agotada En un ambiente Que tiene presiones Importantes Y en el que La respuesta básica Es reemplazar Esa base genética Ampliar esa base genética Con nuevos materiales Así eso está orientado Es precisamente Lo que ustedes Están haciendo Y el comparativo Que vamos a hacer hoy Correcto A sueca Digamos que Dentro de su Quehacer institucional Observó en esas plantaciones Defoliadas Que habían materiales Que no defoliaban Sino una vez por año O sea Lo normal Árboles forondosos Árboles con un fuste Superior a los 45 centímetros Que duplicaban O triplicaban La producción De los árboles comerciales A sueca identifica 500 materiales De estos Y la pregunta Del productor es Miren ese árbol Que está en mi finca Miren ese árbol Franco Que es mejor Que mis clones Y en la boca Del productor Es yo quisiera Tener mil De estos árboles En mi finca O yo quisiera Que mi plantación Fuera solamente De estos francos Porque obviamente Lo demuestra Armando Digamos excelente Esta ventana productiva Que es un árbol franco Y si estos árboles Que están acá Son francos Bien Un árbol franco Perdón ¿Por qué le hago la pregunta? Se la hago Porque yo sé Que esto está encaminado A caucheros Que saben Que es un árbol franco Pero para los neófitos Para los que no saben Vale la pena Darles la información Bien El caucho Básicamente se propaga Por vía injerto O sea Se extrae la yema De un material En forma de lengüeta Se coloca sobre Un porta injerto Un patrón Lo que llamamos patrón Y de ese patronaje Y de esa injertación Pues tenemos un material Que finalmente Se va a propagar A través de stung Que es el stung Que se le vende Al productor Y que finalmente Siembra en su plantación O en su campo definitivo Todo material Que venga de semilla sexual Es un material franco O un pie franco Cuando ese pie franco Crece Y se convierte En un árbol Tiene una característica Interesante O dos características Muy importantes Y es que En la base del fuste O sea en la base del tronco No forma pata de elefante Que es una característica Típica de los clones Que forma la pata de elefante Por el tema De la injertación Y dos Este fuste De este árbol franco Es ancho en la base Y se va adelgazando Hacia la parte distal O sea alejándose de la base Es angosto O sea tiene forma cónica Generalmente la corteza Generalmente tiene fisuras O sea se fisura un poco Y una característica importante De estos materiales Es el tema del follaje O sea mantienen con hojas Casi todo el año Defolían solo una vez por año Como lo hace un árbol normal Y esos índices de productividad Son muy buenos Son óptimos Y obviamente es un árbol sexual Es un árbol que tiene Una característica de tipo sexual Diría yo Que no conozco muy bien Que cuando el árbol no tiene Digamos hojas Para hablarlo así No es productivo Entiendo yo ¿no? O no sé si se puede rayar En ese momento Hablando en términos de campesino Si se puede Pues sería bueno Que el campesino lo sepa Porque tengo entendido Que también el caucho Cuando llueve tampoco Se puede rayar Un ejemplo ¿Qué pasa en esos dos casos? Bueno Técnicamente lo que se habla Hoy en día Es que usted puede rayar El caucho todo el año O sea no hay limitaciones Para rayar El tema de la lluvia Básicamente es por el tema De la coagulación De látex Porque pues hay que coagular El látex en la taza Entonces cuando hay lluvia Pues se dificultan Ese tipo de labores Pero donde más se recomienda El no realizar el proceso rayado Es en época de verano O en época de foliación Porque el árbol está O sin hojas O con un mínimo de hojas Ha sido más por tradición Que el cauchero no lo hace Porque un árbol Que está sin hojas O que tiene una densidad De hojas muy pequeñas Pues es un árbol Que va a ser menos productivo Que un árbol Que está bien frondoso Entonces lo que busca El productor Es que durante esta época El árbol se recupere Fisiológicamente Hasta que tenga Nuevas hojas Nuevos brotes Y pues pueda otra vez Reiniciarse el proceso rayado Pero en teoría Todo el año Podría rayarse el cultivo O sea no hay ninguna limitación Armando Vamos a continuar ya A la parte donde tienen ustedes El cultivo digamos De clones Pero quiero preguntarle algo A Diego También que es un investigador Aquí del CINCI también Y continuamos hacia allá Permítame Diego por favor Hágame el favor Diego Caicedo Es una persona Que lleva muchos años Con este producto Del caucho Pero básicamente Trabaja con el CINCI ¿Verdad? Si Yo soy investigador Del Instituto CINCI Hace 18 años 15 de ellos Aquí en el departamento Del Caquetá Y vinculado A investigaciones En estos temas Diego Hablando Lo mejor De nuestro departamento Y lo mejor Del caucho Porque desde luego Nos ha servido Aunque no sea muy productivo Algunos árboles Porque yo Nosotros cometimos El error en la finca De pronto sembrar Unos árboles Que ya le decíamos Los árboles machos Que eran los más bonitos Del plantillo Pero que no daban caucho Entonces Con lo que se está haciendo Con la investigación Que se está haciendo De parte de ustedes A futuro Va a haber más productividad En la parte de la cauchera O no Lo que esperamos Efectivamente Es eso En el departamento El caucho Por las condiciones Agroclimáticas Del departamento Del Caquetá Ha tenido Sus limitaciones Y A pesar de que Es un cultivo Que después De la ganadería Podríamos decir Que es La actividad De mayor Productividad Aquí en el departamento Si creemos Que esta investigación Que estamos realizando Va a aportar elementos Suficientes Para mejorar La parte productiva En este renglón Como lo decía El compañero Armando Si nosotros Mejoramos La base genética De los materiales Que tenemos Hoy en el departamento Y le apuntamos Hacia La introducción De nuevos materiales Pero pensando En lo que tenemos En la región Porque es que muchas veces Pensamos En que Mejoramiento Implica Incorporar O traer Elementos de afuera No Aquí en el departamento Contamos Con toda una base genética Como lo decía Armando Hay Registradas En las fincas Ya lo hizo En su momento Azoeca Registró Un número De individuos O de árboles De caucho Productivos Con muy buenas Características Con muy buen Porte Con muy Buen comportamiento Gatosanitario Y a partir De esos materiales Es que hemos Enfocado nuestra Investigación ¿Qué estamos Haciendo? Ya lo dijo El compañero Estamos Evaluando Esos materiales Muy buenos Esos árboles Buenos Bajo unas Condiciones Específicas Y esperamos Que en un tiempo No mayor A diez años Ya podamos Tener Resultados De eso Bueno Habrá personas Que de pronto Quieran incursionar En la siembra Del caucho Los que ya Lo tienen Saben Donde Consiguen Estos clones Estas semillas Maravillosas Que usted Dice Pero habrá Quienes Quieren Incorporarse Empezar ¿Cómo Hacemos Para conseguir Estas semillas? Nosotros En estos momentos Estamos en Unas fases Experimentales Los materiales Que tenemos Aunque De cien Élites Excelentes Que trajimos Y que los Ubicamos En una Parcela Experimental O un campo Clonal Que le llamamos Ya en términos Nuestros Están En proceso De evaluación Mal haríamos En estos momentos Liberar Esos materiales O empezar A propagarlos Sin tener La plena Certeza De cuáles De ellos Van a ser Los que Realmente Cumplen Las expectativas De los productores Yo me voy De la ciudad Yo me voy de la ciudad, para mi pueblo querido Porque allí no puedo más, porque allí no puedo más Y vivir así como vi Al fin ya me convencí, al fin ya me convencí Bueno, importante también que los televidentes sepan Que cuando tenemos esos árboles delgaditos Dan una cantidad de látex Pero mire a mares televidentes el fuste de este árbol Yo creo que la producción debe ser mayor, ¿cierto mi doctor? Sí señor, generalmente un clon comercial Sea un FX3864, un YAN873 por ejemplo Tiene una producción por sangría árbol aproximadamente de 100 a 150 gramos Un árbol de estos puede oscilar de 250 a 1000 gramos por sangría árbol Lo cual duplica o triplica la producción de un árbol comercial Bueno, yo le pregunto algo Por ejemplo, estos árboles están acá en el potrero ¿Ellos necesitan algún tipo de abono, algún cuidado para los bichos o no? Digamos que la tendencia técnica a nivel departamental Es que el manejo ha sido bastante deficiente Tanto en plantaciones comerciales como con estos árboles Entonces eso es como lo más interesante Que a pesar de que no han tenido el mejor manejo técnico O el mejor manejo cultural Son árboles que su desempeño ha sido óptimo Bueno, a ver, me llama la atención eso Uno a veces en la ganadería le dicen de sal mineralizada Para la ceba, para la lechista de sal Y uno lleva la contra y dice No, yo siempre le he echado sal así blanca a la vaca Me imagino que hay unas recomendaciones de parte del técnico Para que estos árboles sean más productivos Y habrá mucha gente que no lo hace Entonces el consejo es que sigamos la parte técnica ¿Por qué? Porque tenemos profesionales de nuestra universidad Profesionales de este campo Y a veces no le hacemos caso Decimos, no, es que yo tengo mi modito ¿Usted qué le aconsejaría a los clientes de esta ventana productiva? Para que hagamos las cosas técnicamente Mire, en cualquier cultivo y en caucho Básicamente hay tres recomendaciones Cuando vamos a establecer una plantación ¿En dónde lo siembro? ¿Dónde lo pongo? ¿En qué sitio lo pongo? ¿En qué tipo de suelo lo pongo? Para los que conocen más o menos el cultivo Saben que existe una profundidad efectiva Que no debe ser inferior a un metro Igual el nivel freático O sea, donde encuentran agua Tampoco puede ser inferior a un metro Que sean suelos con buen drenaje Que no sean suelos pedregosos Entonces, el dónde lo pongo es una recomendación técnica clave Dos, el qué siembro Podemos generar el mejor clon, José El mejor material Pero viene la tercera recomendación ¿Cómo lo manejo? Lo puedo colocar en el sitio apropiado Puedo colocar el plus O sea, el mejor material El mejor clon Pero si no lo fertilizo Si no lo manejo adecuadamente No voy a poder obtener el máximo potencial del árbol Y estos árboles Y en el caso de la producción Es muy importante Todo el proceso de fertilización Es importante realizar las enmiendas Es importante aplicar los abonos orgánicos Es importante hacer enriquecimientos Con compuestos Con agromenores Con elementos menores Si se puede utilizar micorrisas en el suelo También es importante O sea, todo el tema Todo el paquete de fertilización De este cultivo Es muy importante No solamente Porque está demostrado Que técnicamente Mejora la producción Sino que además Las características fitosanitarias del árbol Tanto en copa como en panel Mejoran Correcto Permítame Diego Una preguntita por favor Diego Usted dijo algo Cuando veníamos ahorita viajando Que me llamó la atención Dijo Estos árboles de pronto Porque yo que soy campesino Conozco el caucho higuerón Y otros cauchos que se dan en las fincas Pero estos árboles Tienen una Una ¿Cómo se dice? Una contextura Una cuestión especial Y usted diría que Que aquí hubo algún vivero ¿Qué pasó? ¿Por qué existen? Sí Básicamente lo que observamos aquí Un número de árboles Que no es normal Entonces Históricamente Lo que nos comentan Pues los Los nativos Es que En este sitio Donde estamos Existió Existió Hace Aproximadamente 40 años Uno de los primeros viveros Que estableció El Incora Aquí en el departamento En aquella época Cuentan que la carretera Llegaba más o menos Hasta Hasta este sitio Entonces era Como un sitio De cargue Y descargue Al frente Tenemos Ya el municipio De Morelia Entonces Por aquí Era un sitio De paso Existió un vivero De esos materiales Que se propagaron En esa época Quedaron estos árboles Ya Curiosamente El productor El dueño De la finca No los eliminó Ellos crecieron Libremente Y hoy Tenemos pues Un silvopastoril Que nos forma Digamos Un escenario Lindísimo Pero que además Son productivos Oiga Importante Lo que usted acaba de decir Un sistema silvopastoril Y Se ve hermoso Aparte de eso Y aparte de eso Yo creo que Al dueño de la finca Le genera algunos dividendos También Probablemente sí Porque Vemos evidencia De que hay un rayado Aquí están las huellas De un rayado Además Este sitio Ha servido Como escuela Para la capacitación De muchísimos rayadores Que se han formado Aquí en el departamento Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Yo me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Armando Armando importante Ya llegamos aquí A este sitio Donde usted dice Que es un campo clonal Que nosotros los campesinos Lo llamamos normalmente Como Armando Básicamente Esto es un cultivo de caucho O una plantación de caucho Es una plantación Que está establecida En surco sencillo A distancia de 3x7 Aquí tenemos Más o menos 476 plantas por hectárea Es un modelo similar Al que se implementa Actualmente en Caquetá ¿No? Cuando hablamos De 6x7 O de 3x7 3x7 De 3x7 Es 3 Por el surco 3 entre plantas Entre plantas y plantas Del surco Y en el callejón 7 7 metros Correcto 3 metros entre plantas Y 7 metros entre surcos Entre surcos Perfecto Ya más técnico Mucho mejor Bueno Y este Sitio acá Veo que Yo conocí Esto siendo una pradera Común y corriente Y entiendo Que no tiene más de 3 años Este sitio Y veo muy grandes Los árboles ¿A qué se debe? Bien José Digamos que tratando Como de ubicarnos Un poco en la Lo que veníamos explicando Cerca de la obtención De nuevos clones Brasil Que es líder En mejoramiento genético De caucho Es decir De generar nuevos materiales Para obtener un nuevo material De caucho O sea Un nuevo clon Cultivar o variedad Como queramos denominarla Más o menos nos tardamos 30 años 30 años Que empiezan Desde coger Un padre Y una madre Productivo Y resistente Es decir Padres óptimos Cuyo proceso De fecundación cruzada Me genere Un material Que tenga características Sobresalientes De ahí en adelante Son más o menos 30 años Con esta iniciativa Que es innovadora En el país Que es la primera vez Que se hace un trabajo A nivel nacional Se busca reducir En un 50% Ese tiempo Es decir No estamos hablando De tener un clonca Paqueteño De 30 años Y no de 10 a 15 años Que fue lo que hicimos Con esos materiales francos Que observamos Anteriormente Estos materiales Frondosos Hermosos Que hicimos Obtuvimos de ellos Varetas De esas varetas Obtuvimos las yemas Que es lo que utilizamos En los jardines clonales Para hacer la injertación Y clonamos esos materiales Y el producto De esa clonación Es esta parcela Todos los materiales Que están aquí Son materiales Que fueron obtenidos Por injerto Pero que vienen De árboles Élites Francos Este campo Es un campo Clonal a pequeña escala Es un experimento De 10 hectáreas Es un experimento En el que estamos Evaluando 99 nuevas posibilidades De obtener Un nuevo clon Frente a un material Testigo Que es el clon IAN 873 Que yo creo que La mayoría de productores Lo conocen Lo tienen en sus fincas Es un material muy bueno Contra este material Lo estamos clonando Lo estamos comparando ¿Qué hicimos entonces? Montamos en un ensayo De 10 hectáreas Un diseño experimental En el que hicimos Una réplica De los materiales Y en el que tenemos Cerca de 4800 plantas Como le explicaba José Este campo Tiene un poco más De 3 años Establecido Si ustedes observan El vigor de los árboles El tipo de copa Comparativamente Con cultivos De la misma edad Está superior O sea Tiene un desarrollo Mucho más superior ¿A qué se debe eso? Básicamente Son muchas las razones Pero en esencia Estamos hablando De materiales Que nacieron en Caquetá Son hijos De materiales De óptimo desarrollo De materiales introducidos Que crecieron En tierras caqueteñas Que crecieron como árboles Que se adaptaron A nuestras condiciones Que su potencial productivo Es sobresaliente Que su comportamiento Fitosanitario En torno a la copa Es muy bueno Y que cuando nosotros Lo clonamos Lo que hacemos Es sacar como una fotocopia De ese material Llevarlo a un experimento De esto Y empezar a observarlo Desde cero O sea Desde que empieza La propagación Del injerto Hasta que podamos Obtener un árbol adulto Estos materiales Que tienen menos De cuatro años Aún no están En fase productiva Pero hasta la fecha Los crecimientos Que hemos observado En torno De la circunferencia Que es lo que finalmente Le interesa al productor Que engorece rápido El árbol Para empezar a rayar Y la altura Son parámetros De crecimiento Muy buenos Los que hemos observado En esta plantación Armando Vamos a acercarnos A este A este árbol acá Precisamente Porque yo Tuvimos en la finca Caucho Y cuando teníamos Los árboles nuestros Siete años Estaban de este grosor Y este tiene Tres años y medio Más o menos Correcto Entonces Acámonos un poquito Por acá Armando Lo que quiere decir Eso es que Va a ser Mucho mejor ahora Cultivar caucho En el Caquetá Correcto Esta parcela Tiene algo muy interesante Y es que Es un experimento Que está Al ojo Del caqueteño El caqueteño Vio el establecimiento De esta parcela Desde que estaba en injerto Y año tras año Ha seguido visualmente El desarrollo De estos materiales Y ellos se pueden dar cuenta De como el engrosamiento Ha sido interesante Año tras año O sea que la parcela Ha crecido muy rápido Y que las copas Son muy sanas Lo que dice José Es muy cierto Estos materiales Estamos presumiendo Van a entrar en producción Antes de los 7 años Por el rango De crecimiento Y hay algo adicional Que quería agregarle A José Y es que En este ensayo Hemos hecho una prueba Que se llama Prueba de micro Sangría Que es la primera Que se hace En el país Y es la primera Que se hace En el Caquetá Alguna vez Algunos productores Decían Bueno ¿Qué pasó Con esa parcela Del chocho Que la están rayando? O sea que ya podemos Rayar caucho De esta circunferencia No No El caucho Se raya técnicamente Cuando tiene una circunferencia De 45 a 50 centímetros Esa es la recomendación técnica Esto es una parcela De investigación Aquí estamos Experimentando Aquí estamos Aprendiendo Aquí nos estamos Equivocando Aquí estamos generando Las mejores recomendaciones Para transmitírselas al productor Y para que la incorporación De ese paquete técnico Sea el mejor Y el productor No cometa los errores Que históricamente Se han cumplido La prueba de micro sangría Es para detectar Antes de que el árbol Entre en producción Si ese árbol Tiene un potencial productivo Interesante O defectuoso Cuando entre en producción Y es parte del experimento Que estamos haciendo Le quiero hacer una pregunta Si quisiéramos hacer Esa prueba ahorita ¿La podemos hacer? Claro Necesitaríamos Tener la cuchilla Para rayar Bueno Pero eso es lo primero Bueno Si no lo tenemos No hay problema Pero la idea es que Si lo podemos hacer Segundo Me imagino que Para hacer esas pruebas Se necesita también Una hora No lo podemos hacer Por la noche Ni por la tarde ¿A qué hora se hace? Lo ideal Es decir Lo que hemos encontrado En los registros De investigación Es que entre las 9 de la mañana Y las 12 del día Es donde sea El mayor pico De fotosíntesis Que hace el árbol Por tanto El mejor horario Para realizar el proceso De rayado Perfecto Bueno Para efecto Del nitrógeno Y otras cositas En el suelo Y aquí veo Otra planta Diferente ¿Qué planta es esa? Y noto que es mucho Mejor, más cómoda Que el cuchú Sí, correcto Eso es lo que se denomina Leguminosas de cobertura El nitrógeno Que está disponible En la atmósfera Que es un nitrógeno gaseoso No es disponible Para las plantas Pero el nitrógeno gaseoso Unas bacterias Unos microorganismos Que están en el suelo Sí la pueden fijar Pero esas bacterias Para fijar ese nitrógeno Necesitan un hábitat Un reservorio Un sitio Donde puedan vivir Y donde puedan hacer Esa asimilación De ese nitrógeno Y se ha encontrado Que en raíces De muchas plantas Especialmente leguminosas Son las que tienen Ese ambiente propicio Para que estas bacterias Puedan fijar el nitrógeno Dentro de esas plantas Tenemos el kutzu Tenemos el maní forrajero El araquis pintóin Y tenemos esta cobertura Que es el desmolium O bifolium Que es una cobertura Muy interesante Una plántula rastrera Una plántula del estrato rasante Que me fija Una buena cantidad de nitrógeno Que necesita el suelo Y que la planta Va a tomar eficientemente Para sus procesos nutricionales Además que es una planta Que mejora La textura del suelo Mejora la estructura Disminuye los procesos De erosión O sea Tiene todas las ventas Y además que El crecimiento De estas coberturas Disminuye la proliferación De las arbences Que le causan Tanto dolor de cabeza A los productores Para las limpias Esto disminuye Esa presencia de arbences Y mejora Los procesos nutricionales Del suelo Bueno Eso quiere decir Que por ejemplo Aquí hubo pasto Braquiaria Que es el que arrasa Con otras Digamos Con frutales Y demás Pero por ejemplo Aquí Él acabó con el Braquiaria O tuvieron que limpiar primero Bien Como dice Don José Es correcto Este lote Este lote Era un lote De braquiaria Es un lote Que estaba muy cerca Digamos Al pie de la montaña El propietario De este terreno Quería reforestar Quería introducir Plantación forestal O quería introducir Forestales Maderables Y se Le indujo La idea del caucho Porque es una especie Igual que Produce látex Pero es una especie forestal Y al introducir Esa especie Pues hay que hacer Toda una serie De labores técnicas Que es la limpia La eliminación mecánica Del braquiaria Que ustedes saben Que es muy complicado De manejar Pero una vez Se hace Esa eliminación primaria Del braquiaria Se hace el establecimiento Del caucho Y se incorpora La cobertura Correcto Exactamente Bueno entonces Nos habló usted inicialmente Bueno ahí hay un árbol Que le hicieron la prueba Que usted dice Correcto Acércamos un poquito Armando acá Está aquí Vamos a correr un poquito Este maletín acá Y aquí está Donde ya le hicieron La prueba Al arbolito Correcto Pero es importante Ya que estamos aquí Armando Que los televidentes De esta ventana productiva Sobre todo quienes no tienen Plantivos de caucho Que sepan Que para hacer Esta prueba Donde va a ser el tablero Se hace a que medida Que altura O entiendo que es un poquito Más alto O como es Donde se inicia O esto tiene algo O no tiene nada que ver Esta prueba acá Bien En una plantación Comercial Si Se traza más o menos A 1.2 metros De altura del suelo Se abre el panel Que puede ser un panel Descendente O un panel ascendente Dependiendo de como quiera Hacer el rayado Y se hace a 45 O 50 centímetros De circunferencia Eso es una prueba De sangría A escala comercial Estos árboles Incluso ustedes pueden observar Este es mucho más grueso Que el anterior O sea Hay una diferencia En el crecimiento del árbol Este árbol No tiene los 7 años Este árbol No tiene los 45 centímetros Cuando se realizaron Las pruebas de micro sangría En estos arbolitos Se hace a 15 centímetros De circunferencia O sea Un poco más delgado De lo que ahorita está presente A 15 centímetros No se recomienda Realizarlo a 1.2 metros Se recomienda realizarlo A 50 centímetros Aproximadamente O sea A 50 centímetros Del suelo Cuando tiene una circunferencia De 15 centímetros Se abre el panel Se hace con una cuchilla especial La tengo aquí para mostrarla Es una cuchilla Porque parece Parece un lapicero Es especialmente diseñada Para extraer el látex De esta corteza Estos árboles tienen una corteza Muy delgada Por eso La persona que hace el rayado Tiene que ser muy buen rayador Y tener mucha curia Al momento de incorporar la cuchilla Cuchilla que es muy fina Pero que ocurre Cuando yo no sé Hacer el rayado Y pico La parte interna del árbol Si se pica La parte interna del árbol El árbol puede morir Que se destruyen Se destruyen además De los vasos latisíferos La corteza del silema Que es donde circulan Los líquidos del árbol Y el árbol puede morir Es lo más certero O en algunos casos Uno ve unos árboles Que tienen algunos gurumos Así Unos ¿Cómo se llama? Chancros Exactamente Y eso no permite Que se pueda sangrar bien El chancro Dificulta el rayado Y favorece La entrada de enfermedades Por ahí pueden entrar Enfermedades Que pueden afectar La corteza El mismo panel Y enfermar el árbol Y terminar también Incluso con la muerte Del mismo Bueno yo quiero Que hablemos un poquito Sobre la pata Desde aquí De este árbol Perdón un momentico Yo la limpio acá Quiero que me cuente Alguito sobre esto Que fue lo que usted Me dijo de la pata De elefante Allá en la primera charla Bueno Digamos que Antes de De entrar a lo De la pata De elefante Quisiera agregar Algo al tema De la micro sangría Que me parece Muy importante Para el productor El DRC En el caucho Es clave O sea Al productor Le interesa Que ese árbol Le produzca Una buena cantidad De caucho Lo que llamamos Producción de caucho fresco Y producción de caucho seco Pero lo que le interesa Al productor En términos de la ganancia De lo que le van a pagar Está en el DRC Cuanto del caucho Que me produce el árbol Es caucho seco Porque el pago Se hace sobre el caucho seco En promedio Nuestras plantaciones comerciales Tienen un DRC De 50 a 55% O sea que De cada 100 gramos De caucho fresco Que se produce 50 son agua Y 50 es caucho Estos árboles En las pruebas De DRC Que hemos hecho En micro sangría Tienen en promedio 60% O sea 10% más De lo que tiene Un plantillo comercial Y estamos hablando De un arbolito Que todavía no está en producción Lo cual demuestra Que de esa característica Productiva Esa prueba Nos arroja resultados Muy interesantes Pero a ver si Hacemos un comparativo A ver Con los ganaderos Más o menos Lo que llamamos En la leche Los sólidos totales Es decir Entre más sólidos totales Es mejor la leche Y en este caso Igual Ocurre lo mismo Son sólidos A lo que realmente es caucho El látex Trae caucho seco Y trae agua Eliminando el agua Al productor Le interesa hacer caucho Entonces entre más caucho haya Y menos agua tenga Esa muestra de látex Mejor es la producción Oye Diego Que importante Esa caminata Que hemos hecho Este recorrido Tan maravilloso En este sitio Exactamente Técnicamente ¿Cómo es que se llama el sitio? Este es un campo clonal A pequeña escala Este campo clonal Hemos caminado Nos hemos El ejercicio es muy bueno Pero sobre todo Que hemos Hecho el recorrido Para mostrar A los clientes Esta ventana productiva Que hermosura De sitio Y para aquellas personas Que tienen caucheras viejitas Ver este cultivo Lo voy a decir así Tan joven Porque tiene Alrededor de tres años y medio Y está realmente Muy bonito Y yo creo que si vemos Un poquito aquí La parte de arriba Lo que es la La ¿Cómo se diría? La copa del árbol Es una cosa espectacular Que no todos los árboles Que no están Que no tienen un clon especial O como este La pueden tener ¿Verdad? Perfecto Realmente A eso es que le estamos Apuntando A poder tener Materiales Con condiciones Especiales Adaptados A las condiciones De aquí El Caquetá Diego déjeme Cuadremos un poquito Aquí Diego Porque es que me llama La atención Veo unos árboles Diferentes allá Al fondo Vea hacia el fondo Creo que son unos Abarcos Para que son Ah bueno Esa es una línea Que hemos establecido En el contorno Del lote Todo el perímetro Del lote Está establecido Con esos árboles Y esa es una especie Maderable El abarco Cariniana Periformes Es una especie Maderable De un valor Económico Importantísimo Y que Al sistema Que tenemos Establecido Le da Una fortaleza Importantísima Porque sirve De barrera Rompevientos Y además A futuro Pues es Una opción De ingresos Para el productor Diego De verdad Que fue importante Este recorrido Ojalá que Los televidentes Les sirva de algo Esta información Que estos profesionales Investigadores Del CINCHI Nos han permitido Realizar hoy Diego Algo que se nos quede Entre el tintero Que usted pueda Aportarle A los caucheros A la región Por el bienestar nuestro No, si decirles Que efectivamente El cultivo Del caucho Es una alternativa Importantísima Que el instituto CINCHI Viene trabajando En tratar De Dar respuesta A todas aquellas Limitantes Que han sido Un obstáculo Para el desarrollo Del sector Y que A sembrar caucho A sembrar caucho Y una cosa más Como lo hacen ustedes En el CINCHI Ustedes trabajan En equipo Y que es importante Que tengan una asociación Una gremiación Donde todos Se dan información Ustedes también Son un equipo En el CINCHI Que lo conforman ¿Quiénes? Si, efectivamente En el CINCHI La regional Caquetá Somos un equipo De trabajo Conformados Por Cuatro investigadores Y nuestros coordinadores El doctor Carlos Hernando Rodríguez Armando Bernardo Y mi persona Que estamos En permanente Actividad Y trabajando Por El bienestar Del departamento Bueno Diego Corrámonos un poquito Sigo aquí con Armando Y que importante Lo que dijo Diego Muchas ventanas productivas Y precisamente El programa El Campo Se trata de eso Una ventana productiva Para ofrecerle A todos los televidentes Lo hermoso Mostrarle a los televidentes Lo hermoso Que es nuestro departamento Con sentido de pertenencia Hablando bien de la región Hablando bien De los profesionales De acá Y sobre todo Cuidando nuestras fuentes hídricas Armando Lo que tenga que decir Que veo que tiene aquí Algunas horas literarias Que de qué se trata Bien Digamos que dentro de los La función del instituto O el accionar misional Del instituto Es la generación De información Que contribuye Al desarrollo sostenible De la región Amazónica colombiana Y dentro de esa Generación de información El instituto Genera una serie De publicaciones Que aquí quería Compartir con José Sí, claro Aquí tenemos el Mostrémosle a los televidentes Ustedes mismos El libro Este es el libro Oficial de divulgación Del proyecto En el cual está el campo Con la pequeña escala De nuevos clones élites De caqueteños Aquí está toda la información Toda la compilación De cerca de Tres años de evaluación Y tenemos el órgano Difusión oficial Del instituto Que es la revista Colombia Amazónica Donde también podemos Encontrar las publicaciones Que realiza el instituto En toda la Amazonía Y donde también están Parte de los resultados Que se han mostrado aquí Con el proyecto De clones élites Finalmente José Pues yo quisiera agregar Algunas cifras Que tal vez Son importantes Para que Los televidentes Entiendan la importancia Del cultivo Caquetá Forma uno De los cuatro Cordones productores De caucho del país Caquetá junto A otras cuatro regiones Forman el 80% Del caucho Que está en el país En Caquetá Hay cerca de 6 mil Hecares de caucho Hay más de mil familias Que se benefician De este cultivo Mil 600 hectáreas En producción Representamos cerca Del 20% Del caucho Que se produce En el país Y es una realidad Socio económica Sobre la cual Nosotros como institución Y las demás instituciones Vinculadas a este tipo De investigaciones Tienen una responsabilidad Social Y de generación De conocimientos Los créditos institucionales A la asociación De reforestadores Y cultivadores De caucho del Caquetá A SOECA En cabeza de su director Ejecutivo El doctor Pablo Pineda A la Universidad La Amazonía En su momento Con el rector Luis Eduardo Eduardo Torres Y actualmente Con el doctor Leonidas Rico A la directora general Del Instituto Sinchi A la doctora Luz Marina Mantilla Cárdenas Quien ha estado Siempre al liderazgo De estos procesos Quien ha apoyado Este tipo de iniciativas Al coordinador Regional De la sede El doctor Carlos Hernando Rodríguez A todo el equipo De trabajo Del Instituto Sinchi De la Universidad De A SOECA A los tesistas Técnicos Contratistas Que van a parte De este equipo Diego lo mencionaba Somos cuatro investigadores En el instituto Pero en conjunto Somos más de treinta Funcionarios Que con vinculación En planta O en contrato Formamos parte De este proceso Y a todos los productores Que han formado parte De estas iniciativas Y que han apoyado Este proceso En lo regional Bueno Armando Muchas gracias Por invitarme Diego también Aquí mi querido amigo Que nos transportó Hoy Que importante Ha sido este recorrido Yo estoy totalmente seguro Que para muchas personas Va a ser de interés Este programa Amables televidentes Debo invitarlos Para que nos vean Lunes seis y treinta De la tarde Con repetición Los domingos A las ocho De la mañana Por TV5 En nuestro canal Y a través De nuestra página web www.elcampocaquetá.com En todo el mundo Entonces Desde este sitio Tan maravilloso Con estos profesionales Proactivos De la región Con sentido de pertenencia Nos despedimos Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!